¿De qué sirve llorar? ¿De qué sirve sufrir si no hay amor? Es mejor decirnos, decirnos adiós Y vamos, escribiendo nuestra historia ¿Por qué vas dejando cicatrices en mi corazón? Lloro por tu amor, pero esta es la última vez Que alguien me lastima La felicidad y la tristeza son dos caras de la misma moneda Hoy ya estás feliz y el día menos pensado Te dejan destrozado el corazón Por eso te canto ¿De qué sirve llorar? ¿De qué sirve sufrir si no hay amor? ¿Es mejor decirnos adiós? No, yo ya te rogué Tanto te suplique para que es mejor dejarte para ti Sé que sufriré, sé que lloraré Pero ¿Quién no ha sufrido por un amor? Sé que sufriré, sé que lloraré Pero ¿Quién no ha sufrido por un amor? Me enseñaste a ser feliz a tu lado Pero dime cómo hago ahora Para arrancarte de mi corazón Sufrir y llorar no es significado de debilidad Sino que supiste amar de verdad Es increíble como alguien puede romper tu corazón Y sin embargo Sigues amándola con cada uno de sus trocitos Te pongo en claro Yo soy Cristian Vidal Tu inspiración de amor ¿De qué sirve llorar? ¿De qué sirve sufrir si no hay amor? Es mejor decirnos adiós? No, yo ya te rogué Tanto te suplique para que Es mejor dejarte para ti Sé que sufriré, sé que lloraré Pero ¿Quién no ha sufrido por un amor? Sé que sufriré, sé que lloraré Pero ¿Quién no ha sufrido por un amor? Pero ¿Quién no ha sufrido por un amor? Pero ¿Quién no ha sufrido por un amor? Disparamos por favor Sé que sufriré, sé que lloraré Pero ¿Quién no ha sufrido por un amor? Sé que sufriré, sé que lloraré, pero ¿quién no ha sufrido por un amor? Un saludo especial para la fraternidad, Zalato, Chabamba, Lileal, Sao Paulo, Brasil Y para los fundadores, Johnny, Nieves, Orlando, Cristian, Celia, Alberto y Juan Rompa el piso, yo te aviso, Zalato, Chabamba, desde Brasil ¡Ay, qué rico! Y como baila el presidente, Orlando con Carrejía ¡Este zapato!